Muy buenas misofrenas y bienvenidos a uno de los juegos, Beaten Up, que parece ser que yo lo he mirado por ahí por internet y dicen que es el mejor Beaten Up de la historia. Bueno, Ninja Pesquepo de Batman. Vamos a ver qué tal. 12 créditos, por si acaso. Tenemos 3 personajes, qué raro que no está el rosa, eh. Muy raro, no está el rosa, tío. Vamos a manejar a todos, así que José, el primero. Pero, seguramente que cuando me maten, podré cambiar de personajes, así que... Está en inglés. ¡Oh, Dios! Han robado la Copa Campeonato Beisbolera del mundo. Tenemos que ir a recuperarla. ¡Venga! 1, 2, 3, 4, 5... Hostia, pues 6 pataditas, no está mal. Vale, con esto salta, con esto golpeo. No me jodas que mis enemigos son... ¡En serio! Mis enemigos son... Bolas de... Me he desconcentrado. ¡Cabrón! Yo soy... Yo soy, claro, yo soy un ninja... Soy un ninja... Béisbolero. Había una serie de béisbol... Anime, que me gustaba bastante. Que solo era un Nova. Joder. Todo lo golpeo... ¡Ah, mira, mira! Toda la vida, que bien. Y me gustaba bastante, la verdad. Era... Era bastante entretenida. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero era un... Creo que... Uno o dos episodios creo que era. Y estaba bien. Sobre todo porque cada uno tenía su... Modo de jugar y eso me gustaba. No, me vas a sacar. ¡No, no! ¡Ah, ah! ¡Hostia! ¡No, no! ¡Ah! ¡Que me chupa! No, guay. ¡Tirerere! 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 ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Mira aquí! ¡Ah, se protege! ¡Claro! Es como es el pitcher, ¿no? Es el que coge la pelota cuando se la lanzas. ¡Mira aquí, cabrón! ¡Coma! ¡Ya está! ¡Ya se protege! ¡Está guapo el diseño! ¡Me gusta mucho! ¡Es muy colorido, tío! ¡Tirerere! ¡Tirerere! ¡Ah! ¡Tirerere! ¡Tirerere! ¡Hostia! Corre como ninja, literal, ¿eh? La toma por culo. Tío, también me atacan bates de béisbol. Pero, ¿qué mundo loco es este? ¡Le he tirado una base! ¿Qué me dices? ¿What? ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Venga! ¿En serio? ¿Mi enemigo es un... ¿Un avión? ¿Un avión presidencial? No, amigo, no. Tiene dos barras de vida. ¡Hostia, que le desarmo! No me jodas que el avión se va a caer, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ping? ¿Qué es eso de ping? ¿Qué es eso de ping? ¡Oh, Dios! ¡Las animadoras! ¡Oh, fucking God! ¡Chaval, qué guapas! Está muy bien, ¿eh? Me está gustando muchísimo, ¿eh? Tiene... No es que innove, porque los Vita nunca innovaron. Llegó un momento que ya no innovaron. Pero, hostia, a mí me está molando, ¿eh? Mira que de los que he jugado, igual... Este va a ser uno de los que más me va a gustar, ¿eh? ¡Oh, llora! ¡Qué pobre...! No. ¿Por qué vas a llorar? ¡Tu puta madre! El bate... ¡Oh! ¿Qué me dices? No lo tiro, ¿no? ¡Ey! Yo quiero mi bate dorado. Bueno, más dorado que el que tengo yo. Mira el azul allá abajo. El azul... ¡Ah, sí que el azul es el que vence al jefe! Vale. Me dan ganas de dejarme matar para manejar a otros, ¿sabéis? Como solo lo hace en otros juegos, que me dejo matar. Pero bueno, prisa no hay. Ya me matarán más veces. ¡Qué me dices! Dios, esto me recuerda a... Joder, ¿cómo se llamaba el...? Lo diré. Este... No sé qué. Warrior, tío. Armor Warrior, joder. Que también tiene una sección así, tío. Bueno, una o dos, ¿no? Pues ha empezado bien, ¿eh? Vení aquí, putas. Semillas, calabazas. Ya que... Lo tomaba por culo. No sé por qué he hecho eso, ¿vale? No ha venido a cuento. No ha venido a cuento de nada, pero bueno. Bueno. Míticos personajes que lo único que cambian es el color. Un poquito de... ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia, son enemigos! ¿Qué me cuentas? Que no los hay... ¿Qué cojones? ¿Motas de polvo? Es droga, tío. Es droga. ¡Mierda! ¡Hostia, Pedrín! ¿Qué me estás con timer? Porque luego se van a repetir todos los enemigos, ¿verdad? ¡Ah! Luego se van a repetir... Seguro, con otros colores, pero se van a repetir. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hostia, vida, 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 vida! ¡Oh! ¡Me da toda la vida, eh! ¡Ojo, cuidado! Las pelotas de béisbol esclavas. Yo vengo... Yo vengo a esclavizar este mundo injusto de... ¿Pero qué cojones es esto, tío? Pues eso, vamos. Vengo a... Hacer la revolución béisbolera. Esta... Este mundo ciberpunk. La verdad es que me dan ganas de dejarme matar. Solo por... ¡Hostia! Venga, venga. ¡Yepi! ¡Poches, tío! Pero... ¿Cuándo se me... ¿Y esto? Sí, pero la... ¡Ah! Le tiro la calavera. Me tomo a por culo. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Ya lo he matado. Mira, mira, mira lo que te digo. Mira lo que te digo, eh. Me tomo a por culo. ¡Ah, mierda! Pero... Tío, ¿por qué te muelles? ¡No entiendo este mundo! Bueno, yo tampoco. O sea, supone que... Espera aquí. Supone que yo soy, pues eso, un jugador de béisbol ninja, ¿no? Pero... Que no entiendo el mundo, tío. Que alguien me explique. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Eh? ¿Nací siendo un ninja o nací siendo un béisbol? Un jugador de béisbol. ¡Au! Hostia, ahora me he dado cuenta, tú, que el monigote, cuando lo golpean, hace un juxto. El monigote de la vida. ¡Ah! Me coge la... Hostia, que me coge la vida y todo, eh. Tiene mucho color el juego, eh. Y eso me gusta, eh. ¿Qué cojones? Ese es el jefe, seguro. Ese es el jefe, segurísimo. Ven aquí, ni rivales. Sucios secuaces de mierda, que no valéis para nada. Esto vida, seguro. ¿Y esto? ¡Jefe! ¡Es un... ¡Un coche! ¡Un coche trabelo! ¡Es un coche trabelo! Lo que pasa es que no, amigo. ¡Un puto coche trabelo! No me lo creo. Me acuerdo que vimos un bicho trabelo en un juego y ahora un coche trabelo. No tiene nada de malo, eh, pero... ¡No! Me ha matado. ¡No, no, no, no! ¡La vida, la vida! ¡La vida! ¡Ah! ¡La droga me mató! Tengo otra vida. Voy a... Voy a darla con eso. ¿Cómo? ¿Y ahora con eso? ¡No, no! ¡Déjame droga! ¡Déjame droga! ¡Toma! ¡La bomba! ¡Que me dejes! ¡Puta droga, chaval! ¡No droguéis, gente! ¡Me dejo matar para... ¡Me dejo matar! ¡Me dejo matar para que me escoja otro personaje! Lo tal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué venís? ¿Por qué os dejáis agarrar? ¡Puesame, venga! ¡Ah! 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 ¡El protagonista murió! ¡El protagonista murió! ¡Aprecio el verde! ¡El verde! ¡El verde es el protagonista! ¿Qué me dices? ¡El verde utiliza unas tonfas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mata! ¡Ah! ¡Estamos de coña! ¡Que me han matado! ¿Por qué no? ¿Por qué ha usado... ¡Ha usado trucos! ¡No, no, 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 no! ¡Tío, es que te pilla con eso y te mata! ¡A tomar por culo el coche, los huevos! ¡La pelota! ¡La pelota dorada! ¡Por qué corre dando botecitos! ¿Verdad? ¿Habéis visto? Corre, corre con una... Pues eso, no voy a decir la frase, pero corre con una... ¡Ja! ¡Puto! ¡Puto amarillo! ¡Puto verde ligando! ¡Cómo no! ¡Qué te pasa! ¡Eh, pipollo! ¡Uh, uh! ¿Te voy a pulsar? ¿Sí? ¡Oh, Dios! ¡Lo estoy aplastando! ¡No! ¡No! ¡Pobrecita! ¡En el segundo cero! ¡Que me cuentas! ¡En el segundo cero! ¡Ay, la madre que parió! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo ni yo! Bueno, casinos, espérate ¿Qué es eso, tío? ¡Una carta! ¡No tengo yo! ¡Es que mira cómo corre! ¡Mira cómo corre, tío! ¡No es normal! ¡Au! ¡Maldito! ¡Todo lo que me he hecho! ¡Esta es la vida! ¡Ah! ¡Todo muerto! Tío, no era la ilusión a las tortugas nichas, ¿no? Porque ahora que lo pienso Las antifaces son muy parecidas O sea, a ver, a ver cómo lo digo O sea, está el verde, está el azul, está el rojo Y bueno, eh... Michelangelo en un principio llevaba amarillo No llevaba... No llevaba naranja Naranja fue después cuando lo llevó Por eso digo que... Igual hace alusión a esto a tu vanilla, ¿eh? Y por eso me está molando tanto el juego ¡Tara, tara! ¡No! Esto... ¿Vida? Buah, vida, chaval Vida ¿Vienes? ¡No, cabrón! ¿Por qué escupís? La gente no se le escupe ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Escupeis puñetazos, cabrones ¡Woo! ¡No vale! ¡Me viene por dentro, por dentro! ¿Qué técnica tiene esto? ¿Qué cojones? ¡Ah! Tío, no vale Me... Me pone nervioso cuando me voy corriendo ¿Sabes? Así ¡Van por culo ya, coño! ¡Oh, coche! ¡Coche! Ya está Ya está Ya está Soy el niño más feliz del mundo Alguien que no sabe conducir Coche Son mopitas, ¿no? ¡No! ¡Me habéis destruido el coche! No había pagado todavía la... La... La esta... La hipoteca del coche ¡No! ¡Las llamas! Me van a matar Igual... Igual es más débil el verde Puede ser Que es más rápido Pero más débil ¡¿Qué cojones?! ¡Uy, Dios! Estos son los de la leyenda esa De la... Lo diré Los de la leyenda esta Joder, que no me sale el nombre Que es un alienígena Muy parecido a esto ¡No! Error número uno De los beaten up Jamás le des La palda a uno El amarillo Venga ¡Dios! Y un martillo Venga ya Este es mi favorito ya Súper grande, ¿eh? ¡Viva, mira, mira! ¡Cómo corre! Error grande Nunca le doy la espalda ¡Ah! Te pillé, puto Te hice la truquita ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo? No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo ¡Ay, Dios! ¿Qué le hace? La toma por culo Te pasó por tonto Bombita... Veibolera ¿Cómo corre esto? Yo no lo creo No Compadre, pero no Eso lo he hecho yo A ver Yo voy a hacer una cosa Si por cada pantalla Te ponen un Diseño de enemigos Pero aunque se repitan En esa misma pantalla Por colores distintos Y ataques distintos A mí no me molesta Porque estamos hablando Como unas seis pantallas Con diseños distintos, eh O sea, eso normalmente un juego No lo tiene Mira, este se ha repetido ¡Ja, ja! ¿Qué dices? Estáis usando gatos Me están matando, tío ¡No vale! Pero me ha golpeado cuando estaba detrás ¡No! No vale, tío Si estoy agarrando Bueno, mira No vale ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Qué cabrón! ¡Gato negro encima! ¡Sombra! ¡Me traicionaste! ¡Cabronazo! ¿Qué cojones? Aquí ¡Oh, gilipollas! ¡Te pasó por tonto! No puedo destruir esto Tire, tire, ¿no? ¡Jefe! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Ay, su magia! No se acabará eso, ¿no? Entonces esto ¡Oh, oh! ¿Qué te ha parecido, colega? ¡Toma otra! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Mira, mira! ¡Toma otra! Ahí he cogido eso mismo ¡Ah! Tío, pero que tiene las manos Que no lo entiendo Son garras, ¿no? Son garras, pero no ¡Ay, le he roto! ¡Le he roto los pies! ¡Ahora, ahora es mi co... No, quieto Quieto, que vuela ¡Ah! ¡No puedo darle Porque está en el aire ¡No puedo darle porque está en el aire! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Se hace! ¡No hace! ¡Ay, suma! ¡No vale! ¡A por culo, hombre! ¡Hombre! 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 ¡No vale! ¡Que he venido por el lado! Bueno, es igual, mira Usamos el azul ¡La técnica del azul! Sí, literalmente Falta el morado Ahora que lo pienso Falta el morado Para que sea Este debería ser Donatello Porque lleva el bastón Este Lleva como el No sé cómo se llama, tío El bo Joder, el bo El arma de Donatello Es bo ¡Deja de mover cosas! ¡Ataca tú un poco! ¡Hombre! ¡Cobarde! ¡Mierda! No voy a morir por esto La gorra No sé para qué me dan tantas cosas Y luego ya Me da igual Hay que ganar Hay que ganar con el Con el amarillo Con el amarillo Todavía no he ganado ¿Cómo que Batman? ¿Cómo que Batman? ¿Qué Batman? ¿Cómo no? ¡Cómo no! ¡Chiste de gordos! El amarillo Come Porque está gordo Chiste de gordos A la gente no le gusta Ya los chistes de gordos ¡Oh my god! Vale, ya se han repetido Tres pantallas Y ya se han repetido ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Oh! Bueno, mira Me vale Sigue siendo una pelota De Facebook Pero me vale ¡Ah, que son zombies! Vale, vale, vale Tiene todo ese tío El mundo Que se repita Porque son zombies Vale What the fuck ¿Qué era? ¿Qué coño era? ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto? Tío, pero ¿Son uñas, tío? ¡Hamburguesas malignas! Dios El terror de un amante De las hamburguesas Como yo Hamburguesas malignas Cuidado que cae algo ¿Ah, no? ¿Qué cojones? ¡Ah, vale! Que les quito el mal Y me las co... Buah, eso sí que es perturbador, eh Te comes al enemigo Eso es un poco perturbador, eh Hay que admitirlo ¡Tararararam! ¡Dios! Está un poco roto, eh Lo de ir corriendo Como que no sabía yo Que se iba a caer algo por ahí ¿What? La droga La droga Vale Jugué a Splatterhouse, eh ¡Jugué a Splatterhouse! Yo sé cómo acaba esto Cabrón Dios, la nevera ¡Oh! Parece Ahí me picaban la ley ¿Se hacen invisibles? ¡Hostia, cómo mola! Ese me ha gustado Ese me ha gustado Este diseño me ha gustado Cuidado Lo resucitan ¿Lo he matado? Lo he matado, ¿no? ¿A dónde van? La droga ¡No! ¡La droga! Ese es el mono, tío Simboliza el mono ¡Ay, mi madre! Simboliza el mono Me ha matado Me ha matado, ¿verdad? Me mató Tengo una técnica secreta Se llama Golpe de agarre Y esta otra también Se llama Derrape Y golpe de agarre Y te moriste Ah, vale, por ahí Muchas gracias, nena ¡Oh, Dios! Espera, esto no hay que coger, eh Esto no hay que coger Muy pronto, ¿verdad? ¡Ahora! ¿Y esto qué? ¡Oh, Dios! Esos ojos Están perturbados Pero, ¿por qué no puedo? ¡No me deja, tío! ¡No me deja acercarme a eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, explota! ¡Ay, tío! ¡Qué rayante! Me está rayando, eh, amigo No será que habrá que matarla, eh ¿No? No, no La hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa es la salvación Y toda la comida que haya Vale, no voy a comer más Eso lo voy a dejar Voy a comerme el plátano ¿Hola? Ah, que falta uno más ¡Tío, qué coño es esto! Está todo ¡Es un fantasma! ¡No! Voy a moverme esto Por la puntuación Vale, el jefe Era el jefe Era, era Moquín ¿No? No se llamaba ¡Ah! ¡Ah! No se llamaba así, Moquín Joder, eh O Moquillo ¿Cuál era el de los El de los cazafartas más, tío? Era Moquillo, ¿no? Es que no me acuerdo ya No puedo golpearme de aquí ¡Pero ya sí! ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? Me ha comido la ¡Po! ¡Ah! Puñetazo nevera Bueno, estómago nevera ¡No vale, tío! Te estaba golpeando Y te aparece un estómago De la nada Vamos a ir con el Con el amarillo Que no me veceo Con ninguno Con el amarillo Y el amarillo merece también Ganar una Un combate ¡No! ¡Va, va, va, va! ¿Qué va a hacer? ¡Lo he roto! ¡Lo he roto! Aquí ¡Hostia! Ahora, ahora lo he roto Bueno, yo también lo hago, ¿eh? ¡Ah, cabrón! ¡Te crees Godzilla, eh! ¡No! ¿Pero por qué, tío? Ah, es porque igual Ataco despacio, tío Igual porque ataco muy despacio Vale, vale ¿No veis? Como ataco muy despacio ¡Buah! No voy a poder con él No 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 Vamos a volver a intentarlo Con el amarillo El amarillo merece ganar Merece ganar un combate ¡Power amarillo! Todo el mundo está contigo Compadre No te preocupes Amigo mío Estamos contigo Estamos contigo Amarillo Todo el mundo está contigo Eres el personaje preferido del juego Nadie puede ganarte Luce tú un viste ¡Dale! Hasta me ha tomado por culo Vale, cabrón Oh, yeah, tío No lo tengo yo Este es Donatello Rafael sería el amarillo Eh... Miquel Ángel sería el verde Y Leonardo sería el rojo Seguro Jodía ¿Puedo manejar? ¿Puedo manejar un submarino? Dime que puedo manejar un submarino Por favor Dime que puedo manejar un submarino ¡Ah, no! ¡No me lo esperaba! No me esperaba este resultado Tienen cadáver ¡Oh, Dios! Que me los cargo, de verdad A los otros pensé que me los vencía Pero no ¿Qué cojones? Me ha atacado con... Corre, coge esto, amigo ¡Oh! Mierda Pero maté a tu compadre Mira Y a ti te voy a matar igual Mira, eh ¡Qué cabrón! Vaya Araña Araña Arañas Pues eso Béisboleras Speeder Speeder de béisbol ¡Dios! ¡Qué asco de sonido! Espera que no salgan muchas Son un asco de sonido, tío ¡No! No te puedes morir ¡Oh, Dios! ¡Cuánta comida! ¡Qué bueno, chaval! No es mucha Pero lo ajusta ¡Tiriririré! ¡Tiririré! 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 Antes de llegar al sonido Que es muy asqueroso, tío ¡Dios! ¡Ah, no! Estas no hacen el sonido Estas disparan Vale ¿Por qué se ha ido el sonido? ¡Ah! La tribu Béisbolera ¡Tatacitarito! Pues está balándome bastante Creo que es el Bitterag Con el que más me estoy divirtiendo O sea, me gusta Me gusta el colorido que tiene Me gusta, no sé La personalidad Battle Circulus, por ejemplo Que también lo subí al Battle Circulus No me acuerdo Creo que fue el segundo subir También me gustó bastante Porque es muy colorido O sea, no es el mítico, ¿no? Humanos Contra humanos Por ejemplo Cadillac Dinosaurio Que dicen que es de los mejores No me gustó tanto, eh La verdad Prefiero GoldenEyes O personal O sea, pos No sé Realmente no me gustó mucho ¡Venid aquí, nenas! Qué malcanta ahí, de verdad Yo la verdad que eso Que no entiendo Lo de Cadillac Dinosaurio No entiendo Es que de verdad Lo digo muy en serio No me gustó Y a todo el mundo Sí, tío Bueno, a todo el mundo Me imagino que a uno No le gustará el juego Pero A mí de verdad Que no me gustó No me pareció La gran cosa Me pareció Que estaba bien Pero llegó un momento Que lo estaba jugando Sin ganas, ¿sabes? Y eso que Bueno, lo acabé Lo acabé pasando Porque lo tenía que pasar Lo había empezado Entonces Suerte que ese No estaba hablando Pero ¿Por qué Se le das almas? Buah, buah Te vas a cagar Te vas a cagar ¡Ay, no! Esta vez no ha encantado Esta vez no ha animado Cabrón No he podido coger eso Por tu culpa Te vas a cagar Te vas por culo Tu escudo Puta mierda Ven aquí, ven aquí ¡Hostia! 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 Ya, te vas por saco ¿Para dónde? Vale, para arriba Hay una hamburguesita No, tío, no No, que esto Que esto Que esto Hacen ese sonido Que no me gusta nada No me gusta nada El sonido ese Se levanta mucho Estoy soportando Con un golpe El amarillo es Dios Ahora mismo El amarillo es Cristo Cristo bendito Vaya Pues lo mate Jefe, ¿no? ¡Oh, Dios bendito! Un cocodrilo cinti ¡Ah! Vaya Vamos a manejar a A rojito Rojito igual quita más ¿No? O es el más balanceado Igual, ¿eh? Tío Que cabrón Hostia, pues ha quitado vida Pues me ha quitado vida Aquí tengo cuidado Con ese ataque ¡Ah! Mierda Soy gilipollas ¡Dios! ¡Venga! Buah Que inteligencia más buena ¿No? No me ha dejado ni levantarme Claro, ahora va a hacer eso Venga ¿Qué le he quitado? Le he quitado el casco, ¿no? No sé qué le he quitado Le he quitado algo ¡Cuidado! A que me la pega ¿Crees que iba a picar otra vez? ¡Gilipollas de mierda! Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto ¡Ah! ¡Ah! Tío, es que no vale, tío Hace el puñetazo cada vez que te levantas, ¿sabes? O sea, él no quiere fallar ¡No! Estás container Vamos verde, tú puedes Confiamos en tu poderío En tu baile Le he cortado la cola Esto es un Monster Hunter ¿Qué me dices? Esto es un Monster Hunter Pero la cola también golpea ¿En serio tengo que golpear a la cola? He tenido que matar a la cola Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que la hace Cuidado que la hace ¡Ah! ¡No, no! Tío, así no puedo golpearle No me deja golpearle Bien ¡Buah! Te he pillado ahí, pero bajo Bien El verde corre mucho El verde golpea bien ¡Ah! ¿Cómo me corro? ¡No! ¡Puñetacito! ¡Malo, puñetacito! Me mató con el puñetacito Eh... Me da que... Igual paras, ¿no, amigo? Porque te vas a quedar... Ahora solo... Ahora solo me puede hacer puñetacito Pero no Puede hacerme también puñetazón Soy Thor Soy el béisbotor Dios de los béisboles Hijo del béisbol Del bate dorado Ahora A tomar por culo ¿Qué me da esto? ¿Qué coño es eso? ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡No! ¡He hecho un bolso que... ¡He hecho un bolso de cocodrilo con él! ¡No! Vale, quedan dos pantallas Eso no es muy largo el juego realmente, ¿eh? ¿Eso? Yo me lo estoy pasando... Ah, vale, no Parecían tacones, tío No son tacones Lógicamente son... Vale Hay que ir rápido otra vez A ver, ¿qué es esto? Puñetazo, ¿no? No... La verdad que no es justo, tío Me dan pena las... ¡Otra vez a cero, tío! Otra vez lo he hecho en el segundo cero ¿Pero el segundo cero existe en el mundo? Bueno, sí que existe, ¿no? Porque estás diciendo segundo cero Pero... El segundo cero supuestamente no cuenta ¡Oh, yeah! Vale ¡Oh, yeah! ¿Qué me estás con, Tainer? Gangster Pelotas de... ¡No! ¡Son perros! ¡Ve! ¡Ve! Ya decía yo, los perros Tío, los... No te puedes fiar de un perro, tío Fíate de un gato No te puedes fiar de un perro, tío Los perros son malos Pero dirán No, es un gato Pues a ver A mí esto me parece más un perro Literalmente ¡Me está mordiendo! ¡Es un perro! ¿Qué me dices? Los gatos pueden morder Pero arañas más ¡No ves! ¡Mira, mira, mira! Además hace guau, tío Hace guau, es un perro Ya decía yo No te puedes fiar de un perro, tío Los perros... Los perros son el mal, tío Lo digo yo Tengo dos perras, ¿sabes? Tengo dos perras Y estoy diciendo esto, tío Cochecito Vale, vamos allá Ver aquí, perro, los cojones Va roto el coche Voy a patadas de perros Bueno, sí, la verdad que los perros pegan unas patadas que te cagas O sea, ojo, cuidado con los perros Que pueden pegarte una buena patada Y unos mordiscos también bastante bonitos ¡No! ¡Oh! ¡Vida, vida, vida! ¡No! ¡La vida! Vamos a manejar a azul, que lo hemos manejado solo una vez Perfecto, perfecto Venga, vamos, 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 vamos Azulito, azulito está de racha Azulito está de racha Buah, está de rachísima, chaval Vamos a coger la vida Ay, no sé si puedo coger eso ahora Sí, sí puedo Perfecto ¿Venís? ¿Venís aquí abajo? Sois tontos, de verdad, sois tontos, de verdad Necesitáis tontos ¿Lo tengo yo? Mira Toma ¡Que no me vas a morder! ¡Que estén todos los huevos y que los perros me muerdan! ¡Aaah! ¡Guau! Y por eso yo prefiero gatos Que son igual de traidores Pero prefiero gatos Y vienen cuando realmente lo necesitan Y cuando lo necesitas ¡Guau por culo! Vale, no, eh, gente Fuera bromas, eh Perros también Los perros molan también, eh, vale Los perros Los perros son amor Son cariño Son... ¡Hostia, cuidado! Los perros son... Adorables Aunque no sé Estos son los que respiran mal Son bastante bonitos Pero, hostia, eh Hostia, cuando respiran mal Tela, eh No me jodas ya Hostia, que rápido, ¿no? ¡Que me hue... Buah, este perro sí que es feo, eh, chaval Encima tiene... Buah Es feo de cojones este Tiene una escopeta encima Limpia, limpia, limpia ¡Ah, ah! ¿Qué vas a lanzar, compañero? Si eres fuerte es porque tienes minions ¡Tú no eres nada! ¿Qué dices? ¡No! ¡Azulito! ¿Este es resistente? O azulito golpea flojo O este es resistente Yo creo que azulito golpea flojo, eh ¿Le acabo de...? ¡Le he quitado el sombrero! ¡Hostia, que feo eres! ¡Que es más feo, chaval! No te pega nada No te pega nada Ser duro No te pega nada Nada de nada No te pega nada Buah, encima salen estos Que... Que saltan y te mueren, tío Iba a decir No podía saltar y golpear en el... No sé que no Toma, toma, toma ¿Es que le ha pegado cabezazos? ¡Por el poder de los gatos! No puedo perder, gente No puedo perder Estoy luchando por algo más que... Por un campeonato de fútbol Estoy luchando por... Por los perros O sea, por los perros Por los gatos del mundo Los perros les han escalavizado Y ahora los Michis del mundo Necesitan... Necesitan ganar esta copa, tío La copa Michi Copa Michi y beisbolera No voy a dejar que se lo quitéis a los gatos ¡Perros de la nariz! ¡Toma! ¡No! ¡Azulito! ¡Azulito! ¡O vas a sacar amarillento! ¿Qué dices? Eso no ha salido Ese perro no ha salido Amarillo es tuyo Amarillo es tuyo Amarillo es tuyo ¡Dale, amarillo! ¡No me jodas! ¡Dios! ¡No! ¿Por qué me dejé? ¡Toma! ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué pasa, eh? ¡Perro de las narices, eh? Venga, que te hagan el kiki en casa, chaval Que te voy a cortar el kiki Mira, este es Michael Jordan Si se hubiera... Si se hubiera dedicado al beisbol En el metal baloncesto Dios La nueva Space Jam, eh? Muy mala, eh Hay que decirlo Malísima, eh Malísima No me jodas que el malo es este No me jodas que el malo es El presidente ¡Vaya! ¡Es calvo! ¿Cómo no? ¡Es calvo! Y ojos rojos, eh Para dejarlo que todavía es más malo No el traje, eh Calvo y ojos rojos, eh ¡Jo, jo, jo, jo! Pues tengo que pasarme el juego con Amarillento Aunque maneja otro personaje Amarillento, eh Vamos, Amarillento Tú puedes Lo que pasa es que Amarillento es muy lento No estaría mal manejar a otro Por cierto ¿Qué es eso de 97? Ah, eso ¿Cómo es el tiempo que tengo? Ni me había dado cuenta Ni me había dado cuenta De que había tiempo en cada pantalla ¡Oh, tío, no! ¡Ese no! ¡Ahora mismo no! ¡Oh! ¡Wow, wow! Os habéis cagado, eh Os habéis cagado, ven aquí tú ¡Oh! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¡Que hay dos! ¡No, Amarillento! Espera, que tengo otra vida Perfecto, perfecto Cabrones Me lo he lanzado a la vez, eh Mierda Minimomba ¿Que también lanzamos? ¿Vas? ¿Desde cuándo? ¡No! Va a morir Amarillento Va a morir Con la vida ahí adelante ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué me ha dado? ¿Qué ha pasado? No pasa nada Vamos a usar a A Rocín ¿Pero por qué? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué? ¿Me dejáis Andar un poco? Hostia, que pesados sois, eh Amigos ¿Qué es esto? Mi puta idea No ha servido para nada ¿Pero qué cojones? Electrocutan Golpean No, encima habrá cartas No ¡Ah! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Tas que te cuidas ahí! ¡Tas que te cuidas! ¡Dios! ¡Vaya patada, Elia, chaval! Los azules estos no habían salido, ¿no? No, creo que no Cuidado, que viene ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me come! ¡Que me chupa! ¡Me chupa! ¡Me chupa el alma! Vale, ahora es cuando van a aparecer todos ya ¡Que me chupa! ¡Que me hace cosas dentro del guate! ¡Que me hace cosas dentro del guate! ¡Que me chupa! ¡Me está haciendo cosas ricolinas dentro de su cuerpo! ¡Ya, mira! ¡Safado, safado! ¡Aaah! ¡No! ¡Mira cómo se ríe! ¡Cómo se ríe! ¡Qué hijoputa, verdín! ¡Todo tuyo! ¡Vete a tu hermano! ¡Ponga por culito! ¡Aaah! ¡No! ¡Esto es no, tío! ¡Odio ese sonido, tío! ¡Odio ese sonido! ¡¿Qué cojones?! ¡What?! ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? ¡Cómo ha molado, ¿no? ¡Ya vale, tío! ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco de sonido! ¡Lo digo en serio! ¡Oh, tío! ¡Somida! ¡Muchas gracias, nenas! ¡De verdad! ¡Os amo! ¡Os amo! Vale, vení aquí Estos son fáciles Son las primeras pelotas del mundo Van a saltar estas, ¿no? Lo imaginaba Estas son un poquito más fuertes, ¿no? Ni de cara que son más fuertes ¿Qué me dices? ¡Mierda! Los polpitos estos ¡No! ¡Me congelaron! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que este está aquí! ¡Este es gilipollas! ¡Está ahí golpeándome todo el rato! ¡Dale, dale! ¡Ya está! ¡Pillado! ¡Mierda cómo baila! ¡Mierda cómo baila! ¡Sigue el ritmo de la música! ¡Eh! ¡La chica! ¡El jefe malo! ¡Hostia, cuidado! ¡Este es el jefe! ¿En serio? No, no, no es el jefe No sale vida No sale vida ¡Berdín, esto es tuyo! Buah, le acaba de hacer Un agarre triple mortal ¡Berdín! Tengo otra vida Tengo otra vida ¡Hostia, dura, eh! No puede ser, jefe, tío Pero aquí no veo la vida Por ningún lado, eh Ah, pues sí ¿Es el jefe? No puede ser Ah, no, es la primera mitad, ¿no? Me he engañado ¿Cómo? No me jodas Que me tengo que meter Peragarme con todos los jefes Otra vez, ¿no? Es el fin No creo, ¿no? Eh, amigo Estás un poco roto ¡Ah! Este es el avión El avión del jefe final O sea, el avión del malo Por eso es tan duro Por eso es tan duro, tío Y por eso es dorado Porque tiene mucho dinero Claro, simboliza el poder Y la corrupción En el mal Del béisbol Simboliza cuando ¡No! Simboliza cuando la corrupción En los juegos, ¿eh, no? La droga y todas estas cosas, ¿no? Te invade y Y gastas todo el dinero Por... Bueno, pues Porque sí, ¿no? ¿Por qué no le estoy quitando vida? ¿O soy yo? Ah, sí, ahora sí Antes no le he quitado vida, tío Hostia, es que Le quitan muchísima vida, ¿eh? Ahora le quitan mucha vida, tío Vale, cuidado Le he roto... Ya no puede volar Pero sí que puede pegar puñalos Vale, ahora está un poco más fácil ¡No! Tío, si hace todo rato eso Que se vuelve invencible Durante unos segundos Para golpearme, pues... ¡No! 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 Me han matado dos veces ya ¿En serio? Pues azulín Es todo tuyo Para, 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 para Para, para, para ¿Qué ha tenido azulín? Hostia ¿Qué dices? Hostia, que me estoy quitando vida yo solo, ¿eh? Soy tonto igual ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué me ha dado, tío? Me ha dado una vida, creo Ahí está el jefe final ¡No! ¡Se fusionó! ¡Hostia! Le he hecho yo el traje ¡Ah! The King Baby ¿Qué dices? Tiene el poder supremo ¡No! Es invencible No vamos a... Venga, hombre Venga, venga, hombre Venga Ya, ya fuera la broma, ¿no? Ya fuera la broma, ¿no? Claro, es que si no No le puedo golpear de ninguna manera ¡Horror rojín! ¡No! Hombre, me parece un poco injusto Porque si quiere hacer todo el rato El mismo ataque Yo nunca le llegaría a dar, ¿sabes? Me encanta el diseño, tío ¡Que no le puedo golpear, tío! Por fin un golpe Vale Golpe, tío Un golpe No podía más Yo no puedo resbalar hacia arriba Y hacia los lados No es justo, tío Vaya hostia Que me pego con el battle ¡Pero que yo le estaba golpeando primero! ¡Eh, eh, eh! Y creo que le quito un poco, tío ¡No, no, no! ¡No! Corre, escapa ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No! ¡Pata de... ¡Pata de ninja! Verde es tuyo ¡Oh, qué buena! ¡Corre, verde! Tío, ¿cómo golpeo en el suelo a veces? Que no lo entiendo No entiendo cómo funciona el golpe en el suelo, tío ¿Por qué no lo he golpeado ahí? Es que, tío, se hace invencible durante unos segundos Si se hace invencible durante unos segundos Yo no lo puedo golpear Con lo cual, un poco... Un poco guarro, ¿no? O sea, no sé ¿Lo veis? Ahí, por ejemplo Si está haciendo esa técnica todo el rato Yo no lo puedo dar Ah, bueno, claro Y si derrapa, eh ¡Tarararara! ¡No! ¿Habéis visto, no? Ya está, Garin, entra en acción Vaya Eso no me lo esperaba Costión Por parte del malo Te pillé, majo ¡Dios! ¡Amarin te va! ¡Joder! ¡La vida! Igual no ¡No, no, 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 no ¡No! ¡Amarin! Algo salgo, algo salgo, algo salgo ¡Corre! ¡Sí! Espérate que te voy a... Eh, tío El plata, ¿no? Que eres amarín, tío Eso es amarillo Pues ya está Hemos rescatado El imperio Vichy De... De la corrupción Del béisbol El mal sobre... Eh... Venga, toma por culo El mal sobre la corrupción En los deportes Está mal Eh... El engaño La traición Porque todo es de oro, tío Hasta la luna es de oro ¡Dios! ¡Qué guiño a la película esa! ¡Qué guiño a esa! No sé cómo se llama, tío La película esa Que le lanzan un cohete a la luna Y... Y se le clavan el ojo Vale, a ver Vamos a escribir Vamos a escribir yo Por una vez ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la U? Oye, pues que... ¿Qué os voy a decir? La verdad Me parece que es el beat'n'out Más bonito y divertido, eh O sea, es... O sea, tiene mucho... O sea, es como muy artístico, tío O sea, no sé A mí me ha gustado A mí me ha gustado bastante Lógicamente esto es un emulador online, ¿vale? Por favor Lo estáis viendo en la encefaza ahora ¡Tiririri! No creo que haya nada Pero... Yo voy a dejarlo Os dejo aquí, gente Y si hay algo, pues... Pues nada, pues... Ya sabéis Esperar al final De los créditos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!